Todos mis latidos son tan coordinados Cuando los sonidos vienen de mis latos Toda la pasión se siente a mi alrededor Todas las caricias las siento en mi alma Todas las promesas parecen palabras Todas las acciones tienen un peso mayor Y es que siento un enorme golpe Que de mí se esconde ¿Qué será? Siento dolor Es ahí donde tú debes olvidar Preguntar por qué me duele la verdad Qué terrible es ver la realidad Todos mis latidos son tan coordinados Cuando los sonidos vienen de mis latos Toda la pasión se siente a mi alrededor Todas las caricias las siento en mi alma Todas las promesas parecen palabras Todas las acciones tienen un peso mayor No fueron suficientes los besos que te di a lo mejor Por eso te alejaste de mí Esas promesas son palabras que el viento se llevó Pero no tomaste en cuenta que a alguien le dolió Que se encontró con tu impura alma En un momento que tal vez no esperaba Y que formó parte especial en su vida Desafortunadamente hubo puertas de salida Como quisiera que puedas escuchar mis canciones Que no rompen ni sanan corazones Se dedican a contar historias que fueron reales Más o menos como las rolas de José Luis Perales Escritas por un hombre que no encuentra su destino No sabe si hay amor aún en el camino Tu plash me acompaña en esta pieza Escúchala mientras a Jehová le rezas Todos mis latidos encuentran coordinados Cuando los sonidos vienen de mil lados Toda la pasión se siente a mí alrededor Todas las caritas las siento en mi oiga Todas las promesas van a separar Todas las acciones tienen un peso mayor Todas las promesas van a separar Todas las promesas van a separar